Hola, estamos en la semana número 4 del día miércoles de nuestro estudio, Amar al Falto de Amor. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Jonás capítulo 4, los versos del 5 hasta el 9. En el libro de Salmos capítulo 116, el verso 5. En el libro de Salmos capítulo 103, el verso 10. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 116, el verso 5. Y en el libro de Salmos capítulo 103, el verso 10. Vayamos a nuestras citas. Y dice, Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo, hasta la muerte. En nuestra cita en el libro de Salmos 116 dice, Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. En nuestra cita en el libro de Salmos 103 dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Palabras claves. Clemente, Jehová, justo, misericordioso, ha hecho, iniquidades, pagado. ¿Quién dice el salmista que es clemente? ¿Quién dice el salmista que es justo? ¿Quién dice el salmista que es misericordioso? ¿Quién lo ha hecho Dios? ¿Cómo no nos ha pagado? ¿Cómo somos? ¿Qué hizo Jonás? ¿Por qué salió Jonás y acampó a las afueras de la ciudad? ¿Qué estaba esperando con ello? ¿Qué le pasó a Jonás mientras acampaba? ¿Cómo reaccionó Jonás? ¿Cómo se sentía Jonás? ¿De quién eran las consecuencias de lo que le sucedía? Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Hoy la palabra nos habla de tres puntos importantes a resaltar. Punto número uno. ¿Qué hay en el corazón de Jonás? ¿Con qué está trabajando Dios en el corazón de Jonás? Observo que Jonás salió de la ciudad. Él no esperó en ella. Él no esperó hablarles más de Dios. Él salió porque no quiso ser partícipe de lo que les acontecía, sea bueno o no. Así que esperando a que por un momento Dios se arrepintiera y los destruyera. Él acampa a las afueras de la ciudad. Así que Jonás quería ser testigo. ¿Acaso de algo que él deseaba que pasara? ¿Qué está pensando Jonás acerca de los ninivitas? Observo desobediencia por parte de Jonás. Él no estaba amando a Dios con todo su corazón, su alma, su mente, su todo. Él estaba distraído alimentando ese sentimiento que tenía en su corazón. ¿Acaso Jonás abrazaba egoísmo en su corazón? Las quejas de Jonás en el verso 4 de Jonás 4 que dice Y Jehová le dijo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Era de estar enojado por la decisión que Dios había tomado. Versos atrás en Jonás 3 el verso 10 y dice Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Observo a un Jonás egocéntrico Que no es agradecido por nada, que no se preocupa por nadie Y que le cuesta reconocer que Nínive es el reflejo de él Y que todo lo que Dios hace, lo hace, no porque Jonás lo merezca. Es un favor por parte de Dios, que Jonás no merece. En Isaías 57.17 dice A causa de la iniquidad de su condición me enojé y lo herí Escondí mi rostro y me indigné Y él siguió desviándose por el camino de su corazón Y en Salmo 108 el verso 4 dice Porque más grande que los cielos es tu misericordia Y hasta los cielos tu verdad Punto número 2 ¿Qué hay en el corazón del salmista? Porque acudió a él Observo que este salmo fue escrito como acción de gracias por parte del salmista Por haber sido librado de la muerte ¿Qué hay en el corazón del salmista? En el corazón del salmista hay agradecimiento hacia Dios Porque escuchó su clamor, su súplica Cuando le invocó, cuando le rodearon las ligaduras de muerte Cuando se encontraba en angustia, dolor Él invocó y fue librado Observo un reconocimiento y agradecimiento Hay gratitud hacia Dios que es compasivo Peníbulo, penigno, piadoso, fiel Lleno de misericordia y gracia La Biblia dice El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen Todos los que practican sus mandamientos Su olor permanece para siempre Salmo 111 Verso 10 Punto número 3 La respuesta de Dios ¿Qué refleja la respuesta de Dios de él mismo? El Salmo 103 Es uno de los más hermosos salmos de este libro Nos instruye, nos edifica Nos indica por dónde seguir y cómo seguir Este salmo es una alabanza por las bendiciones por parte de Dios El salmista indica una advertencia de ser agradecidos por las bendiciones recibidas Inicia indicando lo que se debe hacer Dice Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Dentro de la advertencia hay dos puntos importantes No olvides Ninguno Recordar las bondades de Dios Nos lleva a reconocer Que todo lo que somos es por él En el verso 10 Sigue hablando de Dios Habla de su carácter De su bondad De su misericordia De su gracia Que es todo amor Y que no nos paga Conforme nuestras faltas Extiende su gracia En Romanos El capítulo 5 El verso 20 dice Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Hoy el estudio Hoy el estudio me hace reflexionar En el amor En la dedicación En la benevolencia En la misericordia En la gracia Reflexiono en qué había en el corazón de Jonás En qué es lo que Dios nos muestra A través de Jonás En qué hay en nuestro corazón Hoy el estudio también me hace reflexionar En el propósito de Dios en nuestras vidas En cómo nos está transformando Limpiando Sacando todas las cosas Que nos separan de él Reflexiono en este sentir injustificado de Jonás En este malestar continuo En este enojo En esta rebeldía De no querer hacer la voluntad de Dios Sino su voluntad Reflexiono en este egocentrismo de Jonás Hoy el estudio también me hace reflexionar En nuestro corazón En qué debemos encontrar en nuestro corazón En qué lo que hay en nuestro corazón Es de lo que hablará nuestra boca Y es de lo que hablarán Nuestras acciones Nuestro comportamiento Reflexiono en la gratitud En el agradecimiento Reflexiono en este recordatorio del salmista En dónde debe estar nuestro sentir Qué debemos analizar en nuestro corazón Qué no debemos encontrar en él Reflexiono en que por la misericordia de Dios Aún seguimos con vida Siendo pecadores Nos perdonó Nos dio una nueva oportunidad Nos rescató De las legaduras de muerte Reflexiono en esta advertencia del salmista El recordar De dónde fuimos sacados Recordar Cuán bendecidos hemos sido Que aún cuando no merecíamos Recibimos el favor de Dios Recibimos su gracia Y su misericordia fue en nuestras vidas No nos pagó No nos pagó como debería De haber sido Según nuestro proceder Hoy el estudio me hace reflexionar En la actitud de Jonás en su corazón En su desobediencia En su queja continua En su rebeldía ¿En qué no debemos ser? ¿En qué comportamientos como el de Jonás No debemos de seguir? ¿En cómo aún sin merecer Jonás Estuvo recibiendo el favor de Dios? ¿Le perdonó su desobediencia? ¿Le perdonó su queja? Reflexiono en el amor de Dios ¿Qué es tan grande? ¿En cómo nosotros no hicimos nada Para tener lo que tenemos? ¿En cómo deberían de ser nuestros pensamientos? ¿O nuestras acciones? ¿En cómo Dios nos perdona? ¿No se rinde? Él decide trabajar con nosotros Y Él hará su propósito en nosotros ¿En cómo Dios en su infinita misericordia Nos da de su gracia Y va transformando No por lo que nosotros hacemos Sino por lo que Él hace en nosotros ¿Y tú? ¿Sigues siendo como Jonás? ¿Estás dejándote transformar? ¿Estás viviendo? ¿Y estás viendo su propósito en tu vida? ¡Oremos! Amado Padre Eterno Gracias por tu palabra hoy Gracias porque es viva y eficaz Que penetra y analiza Todo lo que hay en nosotros En nuestro corazón Gracias porque nunca regresa vacía Hará eso en nosotros Por la cual tú la enviaste Gracias por enseñarnos Una vez más tu inmenso amor Gracias por tu misericordia y gracia Porque nos permites disfrutar De cosas que no merecemos Gracias por no cansarte de nosotros Gracias por mostrarnos Que tu amor por nosotros Es más grande Ayúdanos Padre A que caminemos frente a tus ojos De una forma que te agrade Que dispongamos nuestra voluntad a ti Y sigamos siendo transformadas Para tu obra Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Ahora sí Vayamos al devocional De ADG Tenemos un Dios tan misericordioso y compasivo Que no nos castiga por nuestros pecados Ni nos trata con la severidad que merecemos Todos hemos pecado Y lo hacemos todos los días El día de ayer Veíamos que por estos pecados Merecemos la muerte Sin embargo Dios en su infinita misericordia Nos ha liberado del juicio Nos ha liberado del juicio Y en lugar de ese juicio Las misericordias son nuevas cada mañana Su misericordia es eterna Y su amor inagotable Dios quiere escucharte Todos los días Quiere que lo busquemos en oración Antes de dormir Agradezcamos por su infinita misericordia Y pidamos perdón por nuestros pecados Y Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Amén Gracias amigos Dios los bendiga Es todo por el día de hoy Abajo de este video Pueden dejar su audio, su video o su escrito Del estudio del día de hoy Nos vemos mañana Gracias